Alabanza sin cesar, entonemos al Señor, y nos mide a su bondad, entonemos con amor. Él nos da la plenitud de su gracia celestial, es la fuente de salud para el infinito total. El pecado abrumador, Él nos vino a libertar, nos ofrece salvación, y nos llama sin cesar. Ya podemos recorrer el camino terrenal, sin temor hasta obtener nuestra herencia celestial. Y entretanto que el Señor nos reciba donde está, entonemos el dolor, que bondoso amor verá. Mientras huele nuestro pie, este mundo pecador, ofrezcamos le doble nuestro canto, nuestro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!